Buenas noches, míster. Buenas noches. ¿Su sentimiento es de liberación como el de los 5.000 que estaban ahí en la grada, los que podamos estar en esta sala de prensa, después sobre todo de esos 5 minutos interminables de prolongación? Como quieras decirlo, de satisfacción. Yo creo que es un día para estar contentos y felices, como para no estarlo, ¿no? Cuando ganas, creo que es el primer partido del año, temporada que incluso se remonta. De ver la comunión que hay con nuestra afición, que gracias a ellos al final el equipo ha ido, ha ido, ha ido, ha ido. Y eso tiene que ser toda la temporada. Y luego el esfuerzo y compromiso y sobre todo la personalidad del equipo en la segunda parte, ¿no? Después de recibir un golpe tan duro en el 40 y pico, en la situación que estamos, sabiendo yo que públicamente, también lo he comentado, que cualquier cosa nos afecta muchísimo y que haya hecho esta segunda parte, y eso dice mucho. Y es lo que quiero, que el equipo compita, compita, compita hasta el final y que se dedique única y exclusivamente al juego y no al resultado. Y la segunda parte el equipo me la ha demostrado. Por lo tanto, contento y feliz, pero no solo de los que han participado, sino la gente como está en el banquillo también, como lo está viviendo. Bueno, al final sí que es verdad que solo son tres puntos, pero en casa tenemos que hacernos fuertes, hemos jugado contra un grandísimo rival, muy bueno, y hemos sido capaces de remontarles. Por lo tanto, una lectura muy positiva. No hemos hecho nada, evidentemente, pero hemos, bueno, no hemos hecho nada que sea decisivo, pero nos puede ayudar mucho de aquí en adelante. David, hay un equipo superior, ¿no?, después del empate, ¿no?, la Pofaradina ha sido... Sí, yo creo que la primera parte tampoco ha pasado absolutamente nada. Hemos defendido muy bien, un equipo que tiene un arsenal ofensivo tremendo, la gente no es consciente, pero genera muchísimo, lo hemos tapado muy bien, y una acción en saque de banda, pues se van con un resultado a favor. Y en la segunda creo que el equipo ha dado un paso adelante, pero ya no solo en el juego, yo me quedo casi un tema emocional, y entonces ha ayudado el juego, ¿eh? Y en eso estoy mucho más feliz que por el juego. Pero esa reacción y ese juego, que yo creo que también es mejor de la deportiva en la segunda parte, llega en parte, supongo que no es solamente él el responsable, en parte cuando sale al campo que le echen Guacali. No sé si el mensaje tuyo ayer en la previa lo ha captado, porque tampoco he visto un en Guacali diferente, ¿no? Él casi juega andando, pero es tanta la calidad que tiene que le sirve. No sé si a ti, desde el punto de vista de entrenador, te ha gustado el partido en Guacali. Me ha encantado, por el momento que venía, el tiempo que lleva parado, y porque al final le pedimos eso. Al final, con balón, que tiene mucha personalidad, mucho criterio, no tiene pérdidas, todas las posibilidades que él tiene de jugar hacia adelante tiene, supera líneas, y luego es un jugador, sí que verá, veréis que no, a nivel de ritmo y de intensidad, que lo irá cogiendo seguro, no es muy llamativo, pero te pone a mirar estadísticamente y creo que ha robado tres o cuatro balones, ¿eh? O sea, es por inteligencia, sabe estar, se anticipa. O sea, es un jugador que no es reactivo, no es activo, él se anticipa mucho a eso. Al final, sí que es verdad que no ha dado mucho, Eric ha trabajado muchísimo también durante el partido, cada uno tiene más cualidades, y al final, es entre las cualidades de todos, haremos grandes cosas. Ha sido un muy buen partido de él, estoy muy contento, evidentemente, porque cuando vienes de una lesión y estás tiempo parado, pues bueno, el salir y aportar como no ha aportado, pues sí, la verdad es que contento. Pero no solo por el aspecto ofensivo, porque eso lo tienes innato, es brutal. Seguro que el pivote es con más talento de la categoría, no tengo ninguna duda. Y en trabajo defensivo, lo dije, es un chico que está por la labor y que lo va a hacer, lo va a hacer seguro. Por lo tanto, bueno, si está a su nivel, pues no puede ayudar mucho, y si no está a nivel, pues no ayudará a otro compañero. Dijiste también que el aspecto ofensivo del equipo te preocupaba, pero menos por la calidad que tiene, pero yo supongo que no está previsto la conducción de Derrick, habrá que medirla, pero pueden ser unos 70 metros en contragolpe con el balón en los pies. ¿No está previsto? Que las transiciones están previstas, pero que no está previsto lo que va a hacer en ese momento en concreto el jugador. Pero la transición está prevista. Tú cuando robas, nosotros hacemos primer pase de seguridad y a París encarar la última línea. Claro que está previsto. Lo que no está previsto es que yo no se iba a dar dos, cuatro, seis o ocho, porque tampoco sé cómo se va a encontrar el Riva en esa situación. Eso es muy difícil. Lo que sí que es importante no es solo eso, sino es que por el otro lado se incorpora a Hugo y llega otro jugador y el equipo acaba estando junto. Hay muchas lecturas positivas. Somos un equipo, y lo he dicho, que domina varios registros. Y lo que es la transición podemos ser un equipo también difícil. O sea, quiero que entienda el equipo que en ataque organizado podemos ser buenos y podemos hacer cosas, que eso es el trabajo anterior del entrenador, pues se veía, pero que aún estando lejos de portería, este equipo también puede estar, tiene que estar tranquilo, porque también tiene opciones de hacer gol, porque transita muy bien. ¿Habéis ganado al mejor equipo de la estrategia? En una estrategia. Eso es muy importante. Que al final son un equipo que hemos encajado muchos goles en estrategia, bueno, el partido de ida, y que contra el mejor equipo hayamos estado así, al final es cuestión de trabajar, de insistir, de hacerles ver, y al final duelos, duelos, mentalizarles, y sobre todo trabajar e insistir. Insistir, 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 no hay otra fórmula. Y bueno, pues sí, es que si no, con este equipo, como no estés muy bien en defensa, estás listo. Miguel Álvarez se ha quejado de la acción del 2-1, no sé si has tenido oportunidad de verla. No, pero lo han visto compañeros, que es como si lo hubiera yo, y bueno, y al final, pues yo siempre digo lo mismo, hay cuatro árbitros en el campo, gente en el VAR, y las decisiones que toman, pues son las que valen, para qué vamos a entrar. Yo siempre digo, lo que se pita es lo que vale, lo demás es absurdo, porque es que si también podríamos empezar a interpretar la jugada de Moy, también ha podido ser penalti, ¿no? Y entonces no hablamos, solo hablamos de la decisiva, la otra no. Por lo tanto, la de Moy no es penalti, bueno, se pita, y esta no es falta porque tampoco se pita, porque al final es absurdo. No, no voy a entrar, no voy a entrar nunca, de verdad. Luego hay otras muchas pequeñas cosas también pasando durante el partido, no le damos importancia, pero también pueden remar mucho a favor o en contra, ¿no? Por lo tanto, nada, me quedo con la actitud del equipo, con muchísimas cosas positivas y saber que estamos en el camino, que estamos creciendo y que el equipo hoy creo que hay que darle mucho valor, por el estado donde se encontraba y lo que ha sido capaz de hacer. Has hablado de la comunión con la gente, animar ganando es fácil, pero animar pendiente como se ha animado aquí esta tarde es un poquito más complicado ya, ¿eh? Por eso te digo, es que en casa tenemos que hacernos fuertísimos, porque tenemos la suerte de tener esta afición, y eso tenemos que aprovecharnos de ello, aprovecharnos de ello. Nos dan fuerza, nos sacan, al equipo no lo ponen nervioso aunque se vaya perdiendo. Al final, que yo creo que eso es ser inteligente. Yo entiendo que al final del partido la gente se manifieste y si no le ha gustado, pues que diga unas cosas y si le ha gustado, pues otras. Pero durante el partido que anime, y es lo que hacen. Por lo tanto, tenemos una afición extremadamente inteligente. ¿Y lo de Agus físico? Sí, tuvo una molestia, hemos esperado hasta la última hora, lo hemos valorado hoy, el chico no se encuentra cómodo, por lo tanto no podemos arriesgar a perder jugadores cuando incluso el jugador ya se nota que no está cómodo. Ha sido una decisión puramente a nivel físico, médica, vamos. Y dices, David, que lo que vale en el fútbol es lo que se pita, y lo que vale también es lo que se gana, ¿no? Cuando se gana. Y más en el comienzo, en esta segunda vuelta, es muy importante para ese trabajo que estáis desarrollando ahora, ¿no? Mira, yo siempre digo, dicen, de las derrotas se puede aprender mucho. A mí me gusta crecer desde la victoria, creo que se crece mejor y se asimilan mejor las cosas. Cuando ganas, pero consigues corrigiendo, joder, es más receptivo y crees mucho más. Bueno, nos tiene que ayudar, pero es que no hemos hecho nada tampoco. Al final hemos conseguido tres puntos, tenemos que seguir, con 24 no conseguimos ningún objetivo, por lo tanto, centrarnos, yo les digo a los chicos, vamos a centrarnos en el juego, exclusivamente lo que queremos ser, donde tenemos que crecer, en lo que somos fuertes, preparar bien los partidos y olvidarnos de la clasificación. Ya veremos cuando quede poco dónde estamos.